que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ese día que no subimos un vídeo porque la lluvia no nos deja tenemos la plantilla aquí a veces hallamos en que sea barrio en el aire porque hacemos que hemos visto para allá la lluvia para un poco si hay un y de todo está nublado en una ya está nublado ven y ya miren una de que volando ya no te apures a ver qué hacemos es rifo a ver si le damos a una de esas o no la queman no hayan porque en un vídeo que está bueno haciendo muy bien durísimo porque la quemando y una vez tuvimos que darle banda de eso con la madre que no le dieron vamos a con la planta a ver cómo lo hacemos con esa gente a ver que lo que la verdadera plantilla la azulosa se fue una también de la que mangamos de la me gusta mi gente suscriban se activa la campana notificaciones como para arriba como dice candado a ver qué hacemos a ver que se nos pega hoy en el aire el júnior en la volanta gente subiendo el verdadero plato a la azotea no gusta aquí la gente de una activa vamos a darle para acá a ver qué hacemos mire lilos rodando por ahí va a salir el sol no va a salir ya no ya son las cinco y pico para las seis tú crees son bultos o por allí chihuahua país miren una y también no están volando pero aún donde le dieron para arriba allí como es igual a este peliquito a nosotros como es igual a la plantica o bultos ya que te la echen o son habló 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 cemento y varilla vamos a ver si huele la plantica vamos a ver si huele el corotico el corotico no hay brisa loco ahora si está llegando vamos a ver qué hacemos con ella trata de volar eso así que lo que se va muy de lado no le pesará la cola esa vaina ya hay abuela parece una anaconda loco estamos lajeando con una anaconda yo espero que le tire veneno en el aire a la otra está volando que no lo mismo yo todavía no ha volado ya da para caer ahí aunque ella ya está un poquito así se está poniendo ya cada vez más lejos ella bueno ahora sí voló ahora yo ni la veo deja que la manden que ellos la van a mandar oh tan rápido así mira muchacho qué pasó yo creo que tú la traes si tú la traes dale dale que mangamos esa planta de una vez eso es mangamos una planta mira que fue lo que mangamos qué fue lo que mangamos está volando está volando está volando está volando la voy a dejar volando ahí mismo la primera mi gente la primera de la tarde ya denle me gusta suscribanse activo las campañas de notificaciones dejen su like comenten los videos apoyen el contenido plantica para allá hay dos 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 que están lajeando esos son de para allá atrás que vengan para acá también vienen allá lajeando mi gente están involucradas esas dos para allá nosotros con la planta aquí que bajamos ahora mismo déjame vaquial déjame vaquial déjame vaquial enséñosela a ellos para ver qué flojo que nos llevamos una planta bueno hulto ay mi madre un beliquito que la vamos a dar para el aire un beliquito que la vamos a dar para el aire están llegando los menores que es lo que que es lo que que es lo que mire ya la volaste va a volar esa que andaba ah pues ahí paren en el aire miren para allá mi gente para allá hay otra la ven allá vienen allá la de nosotros vamos para que ha ido más estamos lajeando ahora mismo ahí se sembró una la que nos llevamos ya cayó cuidado loco la que responde el centro del hilo la gente de una la gente activa los menores el junior bueno mi gente están lajeando para allá abajo están lajeando están haciendo guiso vamos a ver qué es lo que dicen ellos para allá están lejos para allá están lejísimos están lajeando es durísimo ahí la están metiendo mandándose la que están las chiquitas tienen problemas con esa grande ahí se sembró se cae se quedó ese no quedó uno ya sacate no la ría de golpe no la ría de golpe para que no cae tú crees tú crees tú crees que el hilo te llegue para allá abajo a menos vino a menos que tiene el hilo guardado a menos llenas donde está no lo pudimos localizar para conseguir el hilo denle me gusta a mi gente el video suscríbanse apoyen el contenido que le traemos a diario a menos que no lo pudimos a menos que no lo pudimos es que la ría se ve con la ría y la ría se ve con el hilo no nos va a dar hilo ay se sembró nos jodimos ya se quedó se quedó la de nosotros quedó por allá eso no se lo puede hacer de golpe una vez que hay otro poco por coge para allá abajo es que la llama si la coge se nos quedó la chichigua mi gente se quedó la planta se quedó la planta se quedó la planta se quedó la planta se nos quedó una planta mi gente se nos quedó una ahí la trae rifón ahí la trae como un frito pero la trae lo burdo la otra entonces ven a aquellos dos miren aquella miren aquella dos miren aquella dos que están allí lajeando hay tres allá lajeando las tres juntos un grisotip triple que hay un verdadero grisotip triple tres chichigua lajeando juntas ay se enredaron se lajean esas lajeando mi gente se quedaron se quedaron se quedan por allá se quedan por allá lajeando allá se quedan allá mi gente en el puerto de luz quedadísima de ahí no la saca nadie ya estaba loco por lajeada estaban volando el bacalao jejeje el coro otro está volando Starlin que es lo que dice esa planta Starlin un sábado parece un bacalhado y 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 madera porque le pusiste atrás y 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